Y una sí señoras y señores, gracias, gracias al cantante y a los cantantes Así, y una vas a llorar, ay 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 que rico Y al estilo original, y a la power band, uy, sí, sí Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas de alguna manera Si te busco por aquí, me sale por allá Lo único que yo quiero, no me hagas sufrir más Como dice, sí, sí Por tu mal comportamiento, me vas a arrepentir Bien caro tendrás que pagar, todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás sin nadie que te consuele Así te darás de cuenta que si te engañan duele Y después vendrás a mí pidiéndome perdón Pero ya mi corazón no se acuerda más de ti Llorarás y llorarás sin nadie que te consuele Así te darás de cuenta que si te engañan duele Y una así, donde salgo se hacer a levantar a manito Sa, 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 rico Uy, 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 así, eso Y el estilo de la fogarra Así Cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera Así Llorarás, 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 llorarás Tú me hiciste sufrir Llorarás Ahora el que dié soy yo Llorarás Eno, eno, que sí, que sí Llorarás Ahora yo voy a vivir Llorarás Sallarás, llorarás, llorarás Muchísimilo Y una así, dara, cintura,��, cintura Y una cintura, cintura Así, sablecito, sablecito Y sándalo, 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 sándalo Voy al destino de la foca, el escenario Ahora el feliz soy yo, que no, que no, que sí, que sí Ahora yo voy a vivir, que venga como yo quiero Que venga como yo gozo, quédame que estoy gozando, mamá Así arriba y sabroso Y el destino original de la foca, el man en el escenario Se hacía caos